La mejor manera de decir te quiero Es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Porque firme Vale Esa Oración para dos Oración para dos Que de verdad Se aman Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paletar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Este es un ritmazo Pero un ritmazo tremendo Viene Jorge Medina Churi Zárraga Y mi compa Eric De Codiciado Y a la patrulla loco Después de 28 años Nos pones a bailar ¿Eh? Que bailes Porque aquí lo vemos Bailamos 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 Se baila Se baila Se baila Se despegando Se despegando Se despegando Se despegando Se despegando Se despegando Pero que sea Vengan a bailar El nuevo ritmo El ritmo caliente Con sabor Es algo que está Muy bien mezclado De cumbia loca Swin y rock and roll En todas partes Lo están bailando Es una epidemia Es una epidemia Con sabor Que te hace sentir Mover las piernas Sin dura Abrazos Y hasta el corazón Por eso goza con mi ritmo Por eso agarra a tu pareja Y no pierdas el compás Porque bailando Porque bailando Las horas Rápido Se van Porque bailando El ritmo Caliente Sentirás Al chchod Y aquí está mi otro El que va a estar Sinaloa Para el mundo En todas partes lo están bailando Es una etidemia con sabor Que te hace sentir mover las piernas Cintura, brazos y hasta el corazón Por eso goza con mi ritmo Vamos todos a bailar Por eso agarra a tu pareja Y no pierdas el compás Porque bailando Las horas rápidas se van Porque bailando Que el ritmo caliente sentirás Si ando quedando, me ando quedando Cuida la patrulla Cuida la patrulla Estoy emocionado Realmente emocionado Gracias Edwin Luna por estar aquí conmigo Cuando yo creía que no había soledad Más lejos te tenía Cuando yo pensaba que tú eras más feliz Más te alejabas de mí Y ahora solo me encuentro En un mar de penas Y me pregunto ¿Dónde estás? ¿Con quién será que tú has llenado La soledad Que a mí me quiere destrozar? Que a mí me quiere destrozar ¿A dónde va mi amor sin ella? Por el recuerdo que siempre la amé ¿A dónde va mi amor sin ella? Se irá buscando una esperanza para ser feliz Que Dios te ayude Amor Igual que a mí Es un orgullo para mí Ser parte de tu historia maestro Con este álbum del 30 aniversario De Pancho Barrasa Sí señor Con la tracalosa de Monterrey ¡Báñame! ¿A dónde va mi amor sin ella? Con el recuerdo que siempre la amé ¿A dónde va mi amor sin ella? Se irá buscando una esperanza para ser feliz Que Dios te ayude Que Dios te ayude Amar Igual que a mí ¿A dónde va mi amor sin ella? ¿A dónde va? Por el camino al recuerdo me encontré una vaca pinta Es una vaca tanera de esas que se creen muy lisa Por el camino al recuerdo bien con quien me fui a topar Con una vaca tanera de esas que andan en el corral Pero nunca imaginó con quien se vino a topar Con un coro muy pesado que ya no podía cargar Que ya no podía cargar Que ya no podía cargar Báilele tía Báilele Ya le va Báilele Digo Báilele Si porque le sobran pieles piensa que le voy a rogar Este coro muy pesado pa' que lo pueda cargar La vaca pinta señores me va a tener que rogar Y como no hablo a lo tonto se los voy a demostrar Porque nunca imaginó con quien se vino a topar Con un coro muy pesado que ya no podía cargar Que ya no podía cargar Que ya no podía cargar ¡Ua! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡En mi compro en Pedro Río! ¡El Comar de la Oiga! Con mi compro a Pancho Barraza Río Mazatrán Sinaloa, viejo ¡Y Cuyacampo los dejanos todos! ¡Ánimo, chiquito! ¡Uy! La vaca pinta señores la tengo que ver llorando Porque ranchero que quiere hace días la está olvidando La vaca pinta señores me va a tener que rogar Y como no hablo lo tonto se lo voy a demostrar Porque nunca imagino con quien se vino a topar Con un toro muy pesado que ya no podía cargar Que ya no podía cargar Que ya no podía cargar Con el sabor A perdidos Se viste para el baile de un modo original Con sus botas vaqueras y pantalón y vice Camisa de cuadritos, sombrero en panagriz De víbora es el cinto y ojo de Godorniz Es bravo para el ritmo y se sabe lucir Por eso cuando invita todas dicen que sí Con Darío en el sabroso todas quieren bailar Les gusta que las mueva pa' acá, pa' allá y pa' acá Y se alegran todas las muchachas cuando ven que llega Porque al eso es bueno y mejor para el baile Porque el baile de punta del lado también es jalado Sabroso y pegado, bien arremangado Es un tigre para la cumbia, para las rancheras Para los goleros y en los rockerroles se mueve bonito Y cuando baila de caballito recorre la pista De punta del lado, bien emocionado, se mueve bonito Pero mira como lo mueve La de rojo, la de negro, la de azul, la de blanco Mamacita preciosa, chula, bonita ¡Muébalo! ¡Muébalo mi pato! ¡So, so, 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 so! ¡Se va! Y en los mochis se baila Así, así, así Es bravo para el ritmo y se sabe lucir Por eso cuando invita, todas dicen que sí Con Darío en el sabroso, todas quieren bailar Les gusta que las mueva, pa' acá, pa' allá y pa' acá Y se alegran todas las muchachas cuando ven que llega Porque al eso es bueno y mejor para el baile Porque el baile de punta del lado también es jalado Sabroso y pegado, bien arremangado Es un tigre para la cumbia, para la ranchera Para los goleros y en los rock and roll se mueve bonito Y cuando baila de caballito recorre la pista De punta del lado, bien emocionado, se mueve bonito Y se alegran todas las muchachas cuando ven que llega Porque al eso es bueno y mejor para el baile Porque el baile de punta del lado también es jalado Sabroso y pegado, bien arremangado Es un tigre para la cumbia, para las rancheras, para los goleros Y en los rock and roll se mueve bonito Y cuando baila de caballito recorre la pista de punta del lado Bien emocionado y se mueve bonito Ahora sí andamos, ahora sí andamos bien perdidos, Daniel Pero deslaló a mi Pancho Porque ya nos vamos Juga, fuga, fuga, fuga Jalao Malo que se termine Se acabó Yo te juré que te amaba Tú te burlaste de mi cariño Y yo que en un beso te entregué mi vida entera Me ha venido a dejar en el olvido Sé que te importó más un camino Que dañaré el corazón de un buen cariño Y allá en mi soledad Ya me puse a pensar No iba a ser feliz contigo Por eso te digo yo Y aunque me duele perderte No me mirarás llorando Tu amor no será mi muerte No me mirarás llorando Tu amor no será mi muerte Y allá en mi corazón de un buen cariño Que dañaré el corazón de un buen cariño Y allá en mi soledad Ya me puse a pensar No iba a ser feliz contigo Por eso te digo yo Por eso te digo yo Tu amor no será mi muerte Ernesto Barajas Muchachos de Enigma Norteño Muchísimas gracias De todo corazón Muchísimas gracias Por acompañarme en este disco De 30 años de carrera 30 aniversario De todo corazón Muchísimas gracias No hombre maestro No hay palabras Nuestra admiración Nuestro respeto siempre Para nosotros es un amor Vivo Pancho Barrasa La duda de tu amor me está matando ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Hablas o me escribes? Tú sabes que por ti vivo penando Escucha ya mi voz Si de algo sirve Ven dime por favor ¿Por qué no me hablas? Mejor será cambiarte Aunque te olvide Si alguna vez me diste Tu cariño Tus besos Tus abrazos Tus caricias ¿Por qué tan pronto Me echas al olvido? Comprende mi dolor Y vidita mía ¿Por qué me tienes Tan abandonado? ¿Será que ya encontraste Quien te sirva? Esperando tu amor Me estoy muriendo Tus besos Tus abrazos Tus caricias Todo se me juntó En un solo cielo Que sin ti se ha nublado Vida mía Quisiera que volvieras A mi lado Para mirar el sol Del nuevo día Ya voy a terminar Con mi lamento No tiene caso hablar Si no me escuchas Espero que algún día No te arrepientas Después vendrá la mía Y no la tuya Si algún día Regresas Arrepentida También te haré llorar Te haré que sufras Te estoy mirando Y acabo de comprobarlo Allá va Y conmigo Mando real Y si algo pasa Nada pasa, Pancho Hasta crees que no Te estoy mirando Y acabo de comprobarlo Te crees actriz Y te sientes de primera Primero quieres que te crea Que me amas Y luego vienes Exigiendo que te quieras ¿Me crees carado? ¿Crees que no te conozco? Quiero decirte Que me sé tus marrulleras Estás conmigo Para ver Qué es lo que sacas Vas a tomarte Con caballo de madera Quiero decirte De una vez Conmigo no se va a poder Cuando tú vienes Por aquí Ya di la vuelta Quiero decirte De una vez Conmigo no se va a poder Un zorro viejo No lo engañas Comadreja Cuando llegaste Parecías una paloma Al poco tiempo Una aguililla cualquiera Te crees muy lista Pero aquí te das Tres vueltas Y no me llores No es seguro Que te creas Te tengo enfrente Por eso voy a decirte No quiero pienses Que se me soltó la lengua No estoy ardido Ni me duele Que te vayas Ay lagartona Ya se te escapó La presa Quiero decirte De una vez Conmigo no se va a poder Cuando tú vienes Por aquí Ya di la vuelta Quiero decirte De una vez Conmigo no se va a poder Un zorro viejo No lo engañas Comadreja Francisco Barrasa Te quiero dar las gracias Por todas esas canciones Que has escrito A lo largo de tus 30 años Gracias por la invitación Y te deseamos Todo el éxito del mundo Te queremos mucho Pancho ¡Y a la patrulla! ¡Au! Mi gran problema En este mundo Son las mujeres ¿Quién las entiende? ¿Quién las comprende? ¿Qué es lo que quiere? 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 Me gustan tanto Son tan hermosas, tan vanidosas Pero las amo Y cada una a su manera Hacen vibrar mi corazón Si no es por ellas ¿Quién va a causarnos pasión y amor? Siempre serán lo que ahora son Las reinas en el corazón Aunque son bellas Son las espinas del rosal y de la flor Siempre serán lo que ahora son La miel amarga del dolor Lindas mujeres Lo más hermoso Que nos ha Mandado Dios Como me gustan Pancho Aún me gustan Me encantan compadre Sigue siendo mi gran problema Mi gran problema Que aunque no quieras Me gustan tanto Son tan hermosas, tan vanidosas Pero las amo Y cada una a su manera Hacen vibrar mi corazón Si no es por ellas Si no es por ellas ¿Quién va a causarnos Dolor y amor? Dolor y amor Siempre serán lo que ahora son Las reinas en el corazón Aunque son bellas Son las espinas del rosal y de la flor Siempre serán lo que ahora son La miel amarga del dolor Lindas mujeres Lo más hermoso Que nos ha Mandado Dios Oh, 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 oh Y yo a llamar Les presento a mi compadito Julio Policiano Échale tu padre Quiereme como soy Y no intentes cambiarme, no Que no hay nada en el mundo que Me haga ser diferente a ti Quiereme como soy Con virtudes y errores de yo He logrado crear en mí El cariño que te ofrecí Porque si no, me quiero estar como yo soy Nunca podré alimentar a tu amor Y ser feliz Porque si no, me quieres estar como yo soy Será mejor que te olvides de mí Yo me olvido de ti Pancho Barraza y Julio Policiano Ayana Porque si no, me quieres estar como yo soy Nunca podré alimentar a tu amor Y ser feliz Porque si no, me quieres estar como yo soy Será mejor que te olvides de mí Yo me olvido de ti Yo me olvido de ti Ayana Ayana Se cana Enseñame Enseñame ¿Cómo abrir los ojos a las tres de la mañana y mirar la almohada vacía Donde tu rostro dormía? Mientras yo soñando Imaginando que llegará el día En que ella me despierte y diga Perdóname vida mía Ya sé que me equivoqué Pues desde el mes que te dejé No he vuelto a ver la sonrisa Que en tus fotos reflejé Y espero que no te quejes Al decir yo te lo dije Las heridas en el alma Casi nunca se corrigen Exígela a tu corazón Que hoy día de luchar ya no tiene razón Porque prefiero olvidar la traición Pero junto con ella se fue la pasión Será un día Un día Pero al siguiente día Fue que me di cuenta cierta Que yo solo sostenía Aquel barco Que navegaba Tras esa estrella El Titanic Que en el hielo de tu adiós estrella La canción aquella La escribí con tu botella Y es que tú eres hermosa Pero la vida es más bella Te enseñaré Que nadie más te amará Como yo te he amado Que nunca volverá Lo que tú te has llevado Hoy muchas gracias Por lo que me has enseñado Por lo que ha pasado Cariño Te enseñaré A no jugar con alguien Que en verdad te quiere No vengas a llorarme Que sin mil te mueres Mejor antes de que tus amigas se enteren No implores Ni ruegues Por favor Enséñate Enséñame Cómo lo hiciste Para echarme para un lado Cómo se cura un corazón enamorado Cómo le explico al mundo Que hemos fracasado Y que me has olvidado Mi amor Hoy enséñame Cómo le haces Porque neta yo no puedo Pa' no mandarte mensajes Cuando atropedo Tratar de convencerte De que ya he cambiado Y no me has escuchado Entonces Enséñame Qué manera De echarme al olvido Cuanto más necesito De tu ayuda Pude olvidarte Pero no se ha podido Y es que tú eres De esas heridas Que no se curan Cha, cha, cha Chao Enséñame Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey